Jóvenes de diferentes comunidades se dieron cita en el Coyolito para ser parte de la formación para emprendedores, un trabajo de Cáritas Chalatenango, CRS, en alianza con la Municipalidad de Tejutla. Con Cáritas llevamos otro proyecto en gestión, pues dada la situación económica, creo que lo que más se le tiene que apostar es a la formación de jóvenes y al acompañamiento, es decir, si los jóvenes se capacitan y presentan una buena iniciativa, buscar capital semilla. Ya ejecutamos un proyecto anteriormente, producto de eso se nos ha tomado en consideración nuevamente para este proyecto, que es la capacitación de jóvenes construyendo, construyendo jóvenes para la paz, pero es un proyecto de emprendimiento, en el cual realmente se va a premiar a tres jóvenes que presenten su iniciativa productiva, con mil dólares de capital semilla. Este proyecto dura básicamente junio, julio y agosto. El proyecto nace a raíz de la falta de oportunidades para los jóvenes, principalmente en el departamento de Chalatenango, lo que genera un alto índice de migración. Por eso ha sido titulado como Jóvenes Constructores de Paz, donde los que forman parte tendrán la oportunidad de participar por capital semilla para su emprendimiento, ya sea de forma individual o colectivo. La necesidad de trabajo es lo que ha motivado a Cáritas y a CRS para ejecutar este proyecto. Nosotros este tipo de proyectos los venimos desarrollando desde el año 2016. Hoy en mayo comenzamos este, que es Jóvenes Constructores de Paz 2, se llama este exactamente, y en enero esperamos seguir con otro, enfocado en la misma área de emprendimiento con jóvenes. Cada joven portaba una idea para desarrollar un proyecto y es precisamente este uno de los principales objetivos, motivar a estos jóvenes a través de estos espacios, para que sus iniciativas y creatividades para ejecutar un emprendimiento pueda ser una realidad. Por eso los participantes dieron su perspectiva ante esta oportunidad. Pues desde mi punto de vista esta es una oportunidad para cada uno de los jóvenes que tienen la iniciativa de un emprendimiento, entonces pienso que esta es la oportunidad para que ellos hagan esa iniciativa un sueño y ese sueño que sea realidad. La verdad para todos los jóvenes que ya tienen una idea de negocio, que luchen por ese sueño y que aprovechen ese tipo de oportunidades, que pues sí, no todos los días se dan, verdad, sino que es en cuestión de tiempo de que aparecen ese tipo de oportunidades y pues esta es una de ellas que se puede aprovechar. Con imágenes de Ronald Funes, para Telenoticias 29, Omnivisión, Selena Alvarado.